Ya estamos nuevamente con ustedes y en la cápsula de la semana pasada te presentamos las tendencias de moda para las graduaciones. Pues hoy vamos a completar tu look de graduación con las tendencias de maquillaje. Y quién mejor para presentarte qué es lo que está de moda para esta temporada que nuestro fashion guru Dere Díaz que nos preparó esta cápsula. Adelante Dere. Muchas gracias Gilmarie. Mis amigos, definitivamente el maquillaje de hoy que le traemos en tendencia es maquillaje para el Senior Prom. Con nuestra modelo vamos a estar utilizando un maquillaje con escarcha. En otras ocasiones utilizábamos para los Senior Prom casi siempre un Smokey o utilizábamos un delineado bastante retro con los labios rojos que siguen estando en tendencia. Pero en esta ocasión nos vamos a enfatizar en la escarcha y en el brillo como una tendencia de la temporada. Ya una vez hemos aplicado el concealer y la base, hemos dejado la cara completamente bloqueada, utilizamos el polvo a manera de recoger todo lo que se caiga de la escarcha para que no nos manche el maquillaje futuramente. Ya cuando terminemos todo el maquillaje, lo que hacemos es que recogemos todo el polvo y no va a quedar absolutamente nada de esos pedacitos blancos que están viendo en estos momentos. Además de que nos van a servir de iluminación más adelante. En estos momentos lo que vamos entonces a enfatizar es la aplicación de las sombras en los ojos. Vamos a comenzar aplicando un color bastante claro en todo el ojo completo, haciendo un énfasis bastante pronunciado debajo de la ceja para entonces alargar un poco más la mirada, que se vea un poco más grande. Ya entonces vamos al truquito de hoy, que es que vamos a aplicar la escarcha con un pegamento especial que se va a adherir justo en el párpado del ojo. Ya una vez entonces estamos aplicando el pegamento, nos ayudamos del dedo porque si no podemos regar con brocha hacia los extremos y eso no es lo que queremos, queremos simplemente dar el énfasis en la cuenca del ojo. Ya luego de que el pegamento está mojadito y puesto en todo el párpado, aplicamos seguida el maquillaje en escarcha. Ya una vez hemos terminado de aplicar toda la escarcha, ahora es que vamos a aprovechar para entonces hacer el smokey. Como no queremos que se vea un maquillaje de fantasía, vamos entonces a sombrearlo un poco a manera de smokey para que nos dé entonces un look más de noche. Para aprovechar la ocasión vamos a utilizar unas pestañas postizas, que entonces le van a dar una mirada mucho más impresionante, mucho más llamativa y nos va a hacer elucir el ojo un poco más grande. Ya una vez hemos terminado toda la aplicación de los ojos y hemos logrado un smokey bastante impresionante, nos queda entonces el área de los labios. Precisamente como los ojos están bastante llamativos, los labios van a ir en un color nude. La diferencia es que en lugar de irnos por un color cremoso, vamos a utilizar un rosado bastante pálido. Ya una vez terminemos este proceso, lo único que nos queda es aplicar un poco de blush, que también va a ser en un tono rosado y entonces difuminar todas las áreas de luz que habíamos determinado que nos iban a funcionar para evitar que la escarcha nos manchara el maquillaje. Y este es el resultado final que nuestra modelo ahora nos va a presentar precisamente para su graduación. Adriana, quedaste impresionante. Ustedes, si quieren ganarse un maquillaje para su graduación hecho por mí, lo único que tienen que hacer es acceder a egomoda.com. Una vez que aparezca el banner, llenas el formulario y los ganadores estarán diciendo el 8 de mayo. Accesa desde este momento hasta el 3 de mayo y te podría ganar un maquillaje tan fabuloso como el de mi modelo Adriana. Seguimos contigo, Gilmarín. Gracias, Derek, por presentarnos lo último en Tendencias de Moda para esta temporada, para que todas nuestras chicas estén preciosas en su graduación. Así que les recuerdo que si quieren volver a ver esta cápsula, puedes acceder a www.egomoda.com y en la sección de videos encontrarás esas cápsulas que hemos presentado en el programa. Y ahora pasamos a las noticias más importantes de esta semana. El pasado domingo 8 de abril se realizaron las fotos oficiales de las concursantes ya seleccionadas para el concurso de modelos Little Face Top Models 2012. Las niñas, junto a sus padres, se reunieron en el Hotel Verdanza de Isla Verde, donde Carlos Figueroa, productor del evento, orientó a los padres sobre los talleres y las reglas de este gran evento. Así que pendientes a EgoTV, porque te llevaremos todo lo que suceda en los talleres de preparación de Little Face Top Models 2012. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de despedirnos por hoy, pero antes de irme quiero recordarte que puedes seguirnos y enterarte primero que nadie de todas las Tendencias de Moda y Belleza uniéndote a nuestros grupos de Facebook, MySpace y Twitter o visitándonos en nuestro portal de internet egomoda.com Así siempre estarás al día en todo lo relacionado a la moda y belleza en Puerto Rico. Ahora sí me despido, pero los espero la próxima semana porque tienen una cita aquí en tu programa favorito EgoTV y recuerda que para estar a la moda, solo tienes que tener Ego. ¡Suscríbete! ¡Gracias!